Un trabajador minero, si se le trata con dignidad, hay que tratarlo con seguridad. ¿Cuánto viene con este tema para solicitar mayor seguridad? Más de un año. Todo el año 2018 la peleamos con la empresa. En el 2019, en mayo, hicimos una conciliación obligatoria y luego de un paro. Hasta ahora seguimos en ese problema. Así que lo que estamos nosotros es por la garantía de seguridad para nuestros trabajadores y la garantía de seguridad para todos los compañeros que trabajan en la mina. ¿Qué se tiene que entender de esto de seguridad? ¿Por qué ustedes hacen hincapié en esto? ¿Han dejado de funcionar algunos esquemas, algunos elementos? La implementación del sistema de seguridad para nosotros ha sido muy defectuosa. Defectuosa en el sentido de la aplicación de la seguridad. Capaz que los estándares a nivel corporativo son buenos, pero quien ha ejecutado la seguridad para nosotros ha sido malo porque ha desinvertido en seguridad. Se ha preocupado más de la producción que de la seguridad de los trabajadores. Y eso nos ha llevado a muchos accidentes. Y no es como dice el ministro, que nosotros nunca tuvimos accidentes. Sí tuvimos muchos accidentes. El acatamiento es el 100% de toda la gente. Y ahora lo que sí, se están adhiriendo todos los pueblos de La Puna, los pueblos de La Quebrada. Y eso para nosotros es un valor adicional que tenemos nosotros. ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir con la protesta? ¿Por tiempo determinado? Nosotros vamos a seguir con la protesta hasta que alguien nos dé una solución oportuna a los pedidos de trabajadores mineros. Eso es todo.